Hola, ¿qué tal? Ahí vamos ahora a practicar inglés con algunas canciones simples para analizar un poco lo que dicen, qué tiempos están usando y cosas así, de forma mucho más entretenida. Entonces vamos a escuchar la primera pequeña canción o extracto de una canción. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí dice... Entonces está casi literal, el dentista dijo que mi diente... y como ven no traducimos que en este caso, simplemente mi diente, my tooth might be, esto es podría ser. La otra parte dice, I went back home. Went back, went back es el pasado de go back, que sería un phrasal verb que significa regresar, entonces es el pasado regresé, yo regresé, no usamos el pronombre muchas veces en español, pero en inglés sí, I. I went back home. Y seguimos en tiempo pasado, and I slept for probably more than 14 hours. Entonces dormí por probablemente más de 14 horas, y ahí no usamos otra vez el yo dormí, luego decimos yo, porque se entiende porque el verbo dice dormí. En inglés el verbo no identifica al pronombre, solamente está en pasado, entonces tenemos que poner el pronombre I. Y después you weren't home, o sea, no estabas en casa. Y otra vez no ponemos el pronombre porque estabas ya indica que es tú. En inglés tenemos que escribir el pronombre you. Weren't, sería el pasado del verbo to be, are, are not, o aren't, y en pasado weren't, estabas en casa. Y no usamos en casa, lo más común es decir I was home, I am home, you are home, o you were home, nada más. Del verbo to be directamente a home. The dentist said, my tooth might be a little sensitive to cold, sensitive to cold. I went back home, and I slept for probably more than 14 hours, and you weren't home. The dentist said, my tooth might be a little sensitive to cold, sensitive to cold. I went back home, and I slept for probably more than 14 hours, and you weren't home. The dentist said, my tooth might be a little sensitive to cold. I can't ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estabas, el verbo to be, were, que es en pasado de are, you are, presente y en pasado es you were. Otra vez ponemos el pronombre you, que en español no es necesario porque el verbo es estabas. Y como ven tampoco traducimos en este caso la palabra que. Se podría decir como that. Watching the movie es el ferundio con ing, watching, mirando la película, without me, sin me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! They had been running for two hours last night. Ellos habían estado corriendo y ese tiempo es muy interesante. Habían estado y no han estado porque had es habían. Had puede ser muchas cosas, es el pasado de have. Y entonces have en este caso es de haber y no de tener porque recuerden que have también es tener. Entonces aquí es tener, have o también has, dependiendo del pronombre. Y el pasado had. Entonces ellos habían, they had. Si yo digo yo había, también sería had, I had. Y después vemos el verbo to be, estado, o sea, been. Puede ser sido o estado. Been running con el gerundio, corriendo. Y literalmente el resto está fácil for two hours, por dos horas last night, que significa anoche. They had been running for two hours last night. It was something that I could have told you before. I guess I'll be back because I have other things to do. It was something I could not have told you before. They had been running for... Después aquí dice... It was something that I could have told you before. Y comenzamos con era. Era algo. Something es algo. Pero no podemos empezar en inglés con simplemente was. Como en español empezamos con era, el verbo pasado de es. En inglés tenemos que poner siempre el pronombre. En este caso, it, porque estamos hablando de algo abstracto, una cosa, no una persona. Entonces es it. It was something. Era algo. Y en este caso sí estamos traduciendo la palabra que. That. That I could have. Que yo pude. A verte. Told es el pasado de tell, decir. I could have told you. Yo pude haberte dicho. I guess I'll be back because I haven't things to do. It was something I could not have told you before. They had... Esta otra parte dice... Supongo que regresaré. I guess I'll be back. Y entonces I guess es supongo. Ahora decimos I'll be back. Regresaré. No estamos traduciendo que en este caso. Because, porque. No confundir con la palabra en pregunta por qué. Que es muy diferente. I have other things to do. Tengo que hacer otras cosas. O tengo otras cosas que hacer. Ahora dice aquí. It was something I could not have told you before. It was something I could not have told you before. A diferencia de la anterior frase muy parecida. Aquí dice... Could not have. Entonces es en negativo. I could not. Que también podríamos decir... I couldn't. Con la contracción. She was running when she saw an accident. Right in front of her house. She was running when she saw an accident. Right in front of her house. Y ahora tenemos aquí también solamente una frase un poco larga que dice... Ella estaba corriendo cuando vio un accidente en frente de su casa. She was running. El tiempo pasado de... El verbo to be es... Sería was. She was. Ella estaba running, corriendo. Y el resto es muy literal. When she saw. Cuando ella vio. No, el pasado de sí es saw. She saw. No necesitamos poner ella en español, pero en inglés sí. Necesitamos siempre poner el pronombre. Y después decimos... She saw an accident right in front. O sea, en frente de su casa, literalmente, en front of her house. Y este right in front, este right solamente es para darle un énfasis. Como decir justo en frente de su casa. She was running when she saw an accident. Right in front of her house. Vamos a escuchar las canciones otra vez sin textos ni traducciones. She was running when she saw... The dentist said... My tooth might be a little sensitive to cold. Sensitive to cold. I went back home. And I slept for probably more than 14 hours. And you weren't home. The dentist said my tooth might be a little sensitive to cold. Sensitive to cold. Sensitive to cold. Sensitive to cold. The dentist said my tooth. The dentist said my tooth might be a little sensitive to cold. Sensitive to cold. Sensitive to cold. Sensitive to cold. The dentist said my tooth might be a little sensitive to cold. I went back home. I went back home and I slept for probably more than 14 hours and you weren't home. The dentist said my tooth might be a little sensitive to cold. I can't believe you were watching the movie without me I can't believe you were watching the movie without me can t believe you we're watching the movie without me I can't believe you were watching the movie without me i can't believe No puedo creerlo Yo no puedo creer que annoyed los videos sin confianza Yo no puedo creer que bombarde los videos sin меня Yo no puedo creer quefür invierno los videos sin confianza Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I guess I'll be back because I have other things to do It was something I could not have told you before She was running when she saw an accident Right in front of her house She was running when she saw an accident Right in front of her house She was running when she saw an accident Right in front of her house She was running when she saw an accident Right in front of her house She was running when she saw an accident Right in front of her house She was running when she saw an accident Right in front of her house Right in front of her house She was running when she saw an accident Right in front of her house Right in front of her house She was running when she saw an accident Inglés99.com Y se llama Entrenamiento moderno de inglés No se olviden de suscribirse a nuestro newsletter En Inglés99.com también Y de dejar un like a este video Si les ayudó Y de suscribirse si aún no lo han hecho Que tenemos muchos más videos Nos vemos la próxima vez Chao I can't believe you were watching the movie without me I can't believe you were watching the movie without me I can't believe you were watching the movie without me